Les traigo nueva información, acabo de salir del Banco Azteca y en un momento estaré subiendo video para decirles un gran beneficio que tienen los clientes Azteca, por si eres cliente Azteca o si tienes algún amigo o familiar que te pueda hacer el favor, esto te puede interesar. Muy bien, ahora sí les platico de qué se trata, para empezar Banco Azteca te cambia un poco más elevado el dólar, qué quiero decir con esto, yo fui a preguntar a Bancomer, a Citibanamex, HCBC y casas de cambio de dólar y por lo regular el dólar estaba en 18.60, 18.70, 18.75, 18.90 y únicamente estaba en 19.95 en Cibanco, así se llama el banco, Cibanco y cuando yo llegué a preguntar a Banco Azteca, en Banco Azteca estaba en, supuestamente ahí los promotores decían que estaba en 18.95, otros que no, que estaba en 19.95, así que por ese lado no sé si los ejecutivos no tienen como tal un conteo específico porque como les digo en su pantalla aparecía que estaba en 18.95 y tú pasabas a Ventanilla y estaba que estaba en 19.95 y ahí les va lo, ahí les va la información que les puede servir a algunas personas, si es que no lo saben y si es que hay personas que digan, ah, eso de por sí lo sabía, pues qué bien, ¿no? Pero por algo es este canal para informar a la gente que no sabe como yo o como miles de ustedes que no saben pues dónde pueden pagarles más por su dólar y cómo le pueden hacer, porque como les comento, los promotores de Banco Azteca te dicen que supuestamente únicamente por tener cuentas te cambian el dólar a cinco centavos más arriba que cualquier otra casa y es un poco, hasta en cierto punto es mentira, porque cuando a mí me explicaron eso, pues yo fui a Ventanilla y dije no, pues si está en 19.5 pues me lo van a pagar a 19.10, ¿no? pues ya, aunque sea, pero este, lo que pasó fue que me dijeron en Ventanilla que yo no estaba afiliado, o sea que yo no podía tener ese beneficio hasta que me afiliaran y tenía yo que pasar a hablar con un ejecutivo, o sea pasar a hablar ahí a las mesitas donde están los promotores, ya fui y les dije que pues cómo me podía yo afiliar y así y pues el gerente o uno de los que están ahí me empezó a decir que eso lo hago desde la aplicación y le dije cómo desde la aplicación y me dijo sí mira te entras a tu app y entramos a la aplicación una vez que ya hemos entrado tú le vas a dar acá en enviar y recibir sale bajamos y aquí donde dice pesos por dólares como les comenté en un principio ahí me aparecía mejor dicho ahí me decían que me cambiaban el dólar cinco centavos más de pues de lo que me ofrecían en este caso vamos a tomar el ejemplo de que me lo ponían en 19, ¿no? y con los cinco centavos que supuestamente era el beneficio por ser cliente azteca iba a quedar en 19.5 pero oh sorpresa cuando le damos acá el beneficio es de precio en sucursal 19.15 supuestamente precio en la aplicación 19.45 pero regreso a esto de precio en sucursal es hasta en cierto punto mentira no lo están pagando en 19.15 se lo están pagando en 19 actualmente hoy ¿cuánto estamos? a 3, 4 de junio a 3 de junio hoy 3 de junio lo están pagando en 19.19.5 en banco azteca así que a mí me lo cambiaron en lo que está ahí arriba 19.45 que son supuestamente 30 centavos más pero no son 50 centavos más de lo que te cambian un ejemplo por ejemplo si nos vamos a la calculadora 19.5 que supuestamente me lo iban a cambiar vamos a tomar el ejemplo rápido por 100 dólares y va a quedar en 19.05 ahora quitamos este y ponemos este y queda a 19.45 40 pesos más y pues imagínense eso es por cada 100 dólares 40 pesos dirán pero es que no es mucho pero es que no sé qué o sea sí a lo mejor para ustedes no puede ser mucho pero es una opción y les quiero hacer llegar una opción donde pues puedan cambiar más alto su dólar y como les comento aquí miren por 100 da el mismo resultado que en la calculadora 1945 bueno cuando ya estás aquí para cambiar los dólares le picas aquí le picas en continuar le das que sí le das acá en el ver código qr y en ventanilla te van a pues te van a poner la maquinita para que puedan leer el código qr y listo podrás cambiar tus dólares al menos unos centavos más arriba que en cualquier institución supuestamente a mí me dijeron que la promoción el beneficio es siempre o sea no importa en qué época del año te encuentres pero es siempre y pues digo pues qué chido no porque si a lo mejor en algunos lados el dólar está en 18 50 un ejemplo y acá en banco azteca te dan otros 40 o 50 centavos más pues imagínate lo podrás cambiar a 18 90 o 19 pesos y si ya sé que van a decir pero es que hay mejores lugares para cambiar pero es que o sea si hay y existen mejores lugares pero si a lo mejor las personas no les queda de otra o más cercano un banco azteca o en su caso no hay más opciones que esta y si no les queda de otra pues esta sería una opción por si las casas de cambio o los bancos pagan a menor precio pues banco azteca te respalda con 40 o 50 centavos más si es que eres cliente azteca y les quise o quiero hacer llegar esta información porque si a lo mejor algún familiar o amigo tiene o es cliente azteca pues puede cambiarles sus dólares algo que he de mencionar es que supuestamente tú puedes cambiar hasta 4 mil dólares al mes así que no hay límite como otras casas de cambio únicamente te permiten cambiar 300 o 500 aquí el límite son 4 mil así que pues yo creo que es un beneficio un poco grande por si no hay otra opción así que espero que esta información sea de su agrado y de ayuda para ustedes nos vemos en el siguiente vídeo gracias gracias